Vamos a darle los buenos días a esta hora de la mañana a nuestro invitado, el señor Juan Carlos Castro Vargas, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, y saber cómo se vienen desarrollando estos trabajos. Señor Castro, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenido a la entrevista, edición fin de semana de Radio Nacional. Muy buenos días, encantado de estar en tu entrevistada. Muchísimas gracias, señor Castro. Cuéntenos, por favor, cómo se están desarrollando esas políticas de prevención, también, especialmente en la zona norte del país, porque van a ser, digamos, los más afectados por esta presencia de constantes lluvias. Así es, mira, y la política del gobierno es de prevención, ahora frente al fenómeno del niño, y mitigar al mínimo el impacto que se da este escenario climático del fenómeno del niño. Se está trabajando de manera acelerada en todo el norte del país, siendo Tumbes una de las regiones que fue muy afectada, actualmente tenemos en Tumbes un avance de los 57,9% de descolvacación de los ríos. Básicamente, en una semana y media, estamos concluyendo con todos los sectores o los tramos que fueron asignados a la Autoridad Nacional del Agua con el efecto urgente 015. Esto implica que en semana y media, los tramos que están previstos para proteger a población, proteger campos agrícolas, infraestructuras, canales de riego y otros, estarían siendo asegurados, con lo cual estaríamos cumpliendo con el objetivo previsto en Tumbes. Lo mismo en Piura. En Piura estamos prácticamente al 72,6% del avance en Piura. Esto también es importante resaltarlo porque al 15, entre el 15 y el 20 de diciembre, estaríamos ya concluyendo con los tramos asignados a la Autoridad Nacional del Agua en Piura. Y lo mismo es que está protegiendo población, campos agrícolas, infraestructura vial y canales de riego. Y además de lo que está en el decreto de urgencia asignado a la Autoridad Nacional del Agua, estamos colaborando con el gobierno regional de Piura en una colaboración conjunta para abordar tramos que son críticos y no fueron considerados, como el canal Chutuque, margen izquierda del río Piura. Señor Castro, eso es lo que le quería preguntar. ¿Cómo se viene coordinando con las autoridades locales y regionales para que finalmente, uniendo esfuerzos, se pueda encontrar algún tipo de mitigación o menguar los efectos de lo que significa el fenómeno del niño en esta zona norte del país? Así es. Nuestra coordinación es constante con las autoridades regionales y locales, también con las juntas y usuarios de agua, a través de nuestras autoridades administrativas de agua que tenemos en cada una de las regiones conocidas como la AAA, y nuestras autoridades locales de agua que también tenemos en cada una de las cuencas que son conocidas como nuestras salas. Quienes, en reuniones conjuntas, con las autoridades van viendo los tramos en los cuales hay que ponerle mayor énfasis o acelerar en esos tramos por la importancia que se tiene, ¿no? Y, por ejemplo, en TUMBES, constantemente se están reuniendo y mostrando los avances, ¿cierto? De tal manera que podamos ir de la mano con ellos, y hay sectores que también ya hemos acordado con algunas autoridades de TUMBES que estarían proponiendo algunos puntos que están fuera del decreto de urgencia, pero que es importante que los hagamos. Entonces hemos acordado que una vez que terminemos el 100% de los tramos en TUMBES, vamos a ingresar a estos nuevos puntos, con los cuales en un calendario de 15 a 18 días estaríamos concluyendo esos tramos adicionales que son justamente en materia de las coordinaciones con los alcaldes. Señor Castro, ¿y hasta cuándo tienen pensado desarrollar estos trabajos? ¿Tienen la maquinaria adecuada, digamos, suficiente para poder acelerar este proceso? Porque estamos contra el tiempo. Así es. Mira, nosotros estamos en dos frentes, y eso es importante que la población lo sepa. Tenemos un frente con contratistas que están avanzando y tenemos otro frente con maquinaria propia. La Autoridad Nacional del Agua ha adquirido 253 maquinarias, maquinarias pesadas, de los cuales ya han sido entregados 45. Y esto debido a que el mercado peruano en materia de maquinaria ha colapsado, no se vio en el escenario de tanta adquisición o tanta demanda que iban a tener las empresas que den maquinarias. De los cuales se vieron rebajadas sin su capacidad. Sin embargo, han tenido una reacción y están entregando la maquinaria poco a poco. Y esa maquinaria que se va entregando no se entrega en Lima, no se entrega en cada una de las regiones donde está nuestro equipo técnico para que ahí se vaya avanzando. Es por eso que estamos avanzando muy rápidamente en el margen externo del río Fiora, en el sector Chutuque, por esa necesidad que tiene el gobierno regional. Lo mismo, ya está la maquinaria instalada en Tumbes para que comiencen a trabajar esos sectores adicionales. Igual en Zambayeque, igual en Ica, igual en Lima, que ya también están trabajando en Sillón, y en la libertad ya en Anca. Entonces, estamos escribiendo la maquinaria de tal manera que podamos avanzar paralelamente a los contratistas en las obras de prevención. Y también nos ayuden, pues, los niños, el que se da el escenario, a poder corregir, a poder complementar las labores en este... ¿Están trabajando coordinadamente con el Cienepred para poder identificar estos puntos más vulnerables, señor Castro? Por supuesto, con Cienepred y todas las entidades nos reunimos constantemente todas las semanas, todos los días martes, en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que es el COIN, donde damos a conocer los avances, pero también nos esperamos ahí todos, coordinamos qué puntos son realmente críticos y cómo vamos en estos puntos y si están fuera de los decretos de urgencia, cómo podemos abordarlos de manera conjunta, ¿no? Y eso nos ha llevado a tener una serie de coordinaciones para el Cienepred y de colaboración mucho a cada entidad consumatoria podemos sacar los datos juntos en estos puntos que se van identificando. Claro, ahora, el presupuesto para la ejecución de todos esos trabajos, ¿cómo va, señor Castro? ¿Está asegurado hasta cuándo se van a desarrollar estos trabajos y si se cuenta con los recursos necesarios? El equipo de urgencia nos da dos periodos, ¿no? Un periodo de ejecutar acciones de prevención que va hasta el 31 de diciembre y después las acciones pos-niño, pos-escenario de un niño que se pueda dar tamaño, ¿no? Tenemos a la fecha un presupuesto de 479 millones para ascender las obras de prevención de los cuales ya vamos necesitando alrededor de 160 millones por los cuales ya estamos en un 41% y en obras físicas estamos en un 50%, ¿no? Estos porcentajes, sobre todo en la parte física de descolmatación, ya nos da una indicación de que realmente podíamos estar terminando antes del 31 de diciembre las obras de prevención en las ciertas regiones que se nos han encargado. Claro, en buena hora, en buena hora, señor Castro, que en realidad se apresuren todas esas iniciativas y todos esos trabajos para que nos encuentre de alguna manera bueno, un poco prevenidos respecto a los efectos que pudiera haber en cada una de esas regiones porque todos los años tenemos las noticias de los desbordes de los ríos y las poblaciones que son totalmente afectadas todo el tiempo y a esto parece como una especie de un círculo vicioso y tendríamos que salir ya precisamente de este tema teniendo en cuenta o teniendo en consideración algunas especificaciones a largo plazo ¿no? Que eso precisamente en eso se tendría que incidir. Así es. Es un compromiso del gobierno de la señora Presidente de la República de poder tener las obras de prevención listas al 31 de diciembre y si es posible antes del 31 de diciembre y después nosotros estamos acelerando todos los trabajos en dos frentes inclusive los contratistas se están trabajando a doble turno ¿no? A doble turno la idea es avanzar por supuesto que esto es obras de prevención ¿no? Una vez terminadas obras de prevención los niños deberían comenzar ¿cierto? Y aquí se está programando las obras definitivas ¿no? Esas son obras en las cuales ya deberían darle mayor estabilidad a todos los trabajos de prevención que se están haciendo hoy donde están comprometidos todas las entidades del gobierno central pero también el gobierno regional y local Las obras definitivas van a ser importantes porque eso daría mayor seguridad ya frente a otros posibles escenarios climáticos que tengamos en nuestro país ¿no? Con lo cual ya minimizamos aún más el riesgo hacia las poblaciones o hacia los campos agrícolas o en la misma infraestructura de riego o en la estructuralidad Así es Bueno y usted nos ha dicho que en la región de Tumbes por ejemplo es la región que tiene mayor avance en trabajos de prevención y están llegando en promedio a un 87% de ejecución precisamente de estas obras pero el contralor Nelson Schack que ha trasladado su despacho hasta la región de Piura ha dicho que las obras todavía van en un lento avance especialmente en el canal de Chutuque que se tendría que enfocar un poquito más el trabajo en estas zonas ¿Usted tiene información acerca de ese informe que ha hecho evidente el contralor Nelson Schack? Sí Chutuque está en Piura entiendo quizás que se llevó por otro lado la información al contralor y este es momento y te agradezco la pregunta para aclararlo en el río Piura en el sector Chutuque en el margen derecho está a cargo de la autoridad para reconstrucción con cambios es la que está es la responsable de ejecutar la discolmatación en el río Tumbe margen derecho de Citochutuque sin embargo lo que ha pasado es que la autoridad para reconstrucción con cambios ha cancelado el contrato con el contratista que tenía cargo ese sin embargo nosotros como autoridad nacional del agua en coordinación con el gobierno regional estamos descolmatando el margen izquierdo del río Piura en el sector Chutuque este margen izquierdo no estaba considerado dentro de los puntos críticos contemplados en el decreto urgencia 015 este tramo de la marca izquierda del río Piura del sector Chutuque este es un punto muy crítico adicional a lo que está en el tipo de urgencia entendiendo esta necesidad de urgencia y sobre todo porque hay población campos agrícolas campos ganaderos y estructura hidráulica hemos visto por conveniente junto con el gobierno regional de Piura intervenir los 8,5 kilómetros de este canal que llega hasta la laguna y hoy precisamente nuestra maquinaria ya está descomatando ese canal esperamos que en 18 días más o menos a 20 días ya se terminen todo el tramo con lo cual estaría dándole ya tranquilidad y eso es importante tranquilidad a toda la población de ese sector perfecto pero en general déjame un poco especificarte nosotros estamos a 41% del gasto del presupuesto asignado a la Autoridad del Agua para el CEN y a un 50,7% de kilómetros descolmatados eso es lo importante y decirle a la ciudadanía de las siete regiones de nuestro país confíen en nuestro gobierno que confíen en el sector agrario y en la Autoridad del Agua que estamos haciendo los mayores esfuerzos y acelerando los trabajos para que antes del 31 de septiembre podamos entregar todos los tramos críticos al 100% y estén tranquilos frente a un posible escenario el escenario es diverso señor Castro teniendo en cuenta por ejemplo estamos hablando del norte pero en el sur por ejemplo que ellos van a enfrentar el estrés hídrico también el ANA la Autoridad Nacional del Agua viene desarrollando trabajos para atender también a la población Sí hay otro objeto que es el sector 030 que establece el riesgo por déficit hídrico y establece las zonas en las cuales tenemos que intervenir y ahí en el déficit hídrico lo que estamos haciendo son rehabilitar usos para obtener aguas subterráneas y de esta manera poder entregar a la población agua para que puedan ser usados como agua potable y a los agricultores para agua de riego para los cultivos y ganaderos también para que tengan agua para el ganado pero adicionalmente a eso de rehabilitar pozos que ya estaban en esa zona se van a perforar más pozos se van a perforar más pozos con la con el objetivo de poder ampliar la cobertura de agua en esa zona o sea las predicciones están listas se están haciendo yo estoy viajando la próxima semana a Puno para ver las obras entregar algunos pozos que ya están listos rehabilitados y están en pleno funcionamiento y así poder darle también tranquilidad a la población que hoy sufre déficit muy bien muy bien muchísimas gracias al señor Juan Carlos Castro Vargas jefe de la Autoridad Nacional del Agua por darnos estos alcances de cómo se vienen desarrollando los trabajos hoy en día teniendo en cuenta que estamos próximos a recibir el fenómeno del niño en su plenitud en todo nuestro territorio y hay que acelerar todavía esos procesos o esos trabajos para darle beneficio a la población y hay que acelerar y hay que acelerar de la población y hay que acelerar